Y ahora vamos a hablar del fentanilo, que seguimos tan de cerca, este opioide sintético, porque la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Delito reveló que el aumento de víctimas fatales, atención con este dato, no se debe a un incremento del número de consumidores, sino a los letales efectos del fentanilo. Ustedes recuerdan, es una droga sintética, 100 veces más potente que la morfina y que está detrás del aumento de muertes por sobredosis que sufrió Canadá y especialmente Estados Unidos durante la pandemia del COVID-19. Esto es alertado por Naciones Unidas en un informe que se publicó este domingo en Viena.